Por el nuestro, con partidos complicados para casi todos los equipos que estamos ahí abajo. Evidentemente luego se puede dar alguna sorpresa, pero sí que es cierto que es una semana que el caso de sumar los tres puntos, si los resultados acompañan, podríamos encontrarse con un margen muy bueno a falta de nueve. Pero ya digo que para empezar, pensando en lo único que nos preocupa que es nuestro partido, es un partido muy complicado, un equipo muy físico, que aunque va a salvarse seguro, sin ningún problema, pero es cierto que a nivel de puntos todavía puede que le falte alguno, por ver las sensaciones, y en su casa además, es un equipo que ya digo desde el punto de vista es un equipo agresivo, físico, que genera muchas situaciones de gol, a mí es un equipo que me gusta, siempre me ha parecido un equipo muy interesante a nivel de confección de plantilla, y digo que ese nos preocupa mucho porque es un equipo que nos lo va a poner muy difícil y además viene de un último resultado en casa que no es bueno, con lo cual seguro que querrán revertir un poco esa situación.